Aquí vamos rumbo a Seattle, Washington. Todavía hay mucha nieve aquí en el camino, miren. Está lleno de nieve todavía. Vamos de parranda con lavanda. Miren cómo está de bonito, todavía hay mucha nieve. Hoy 2 de abril de 2022. Miren, nada más una chulada todavía aquí. Allá está el lugar donde van a esquiar. Miren, van todas las personas. Ahí se suben a esquiar, allá se dejan en resbalar. La nieve se van ahí a vibrar. La que va a acabar. No, no, no. Gracias. Vamos a ver El Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video